Música Recién llegaste a competir, Soledad Tadeo, Wanda Puyo, estuvieron en Padel Universitario, ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo vieron el partido? Bueno, súper lindo, la verdad que nos encantó, un buen nivel había, estuvimos derrotadas, pero muy contenta por la experiencia. Wanda, vos me comentaste que ya habías venido antes. Sí, vine dos años seguido cuando estudiaba en la secundaria, y bueno, es volver a vivir esta experiencia hermosa que es el deporte, compartir, me encantó, la verdad me encanta. Buenísimo, ¿saben cuándo mañana compiten de nuevo? ¿Conocen el rival? Sí, estuvimos mirando hoy. ¿Se sintieron cómodas en el lugar? ¿Qué les parecieron las instalaciones de la Academia de Padel? La verdad que muy lindo, también es una nueva experiencia con respecto a la cancha, porque es de césped sintético, y bueno, nosotras allá acostumbradas a cemento, pero la verdad que muy lindo todo. ¿Hace rato que juegan juntas o primera experiencia? No, la verdad que hace poco que empezamos a jugar al pádel, pero bueno, estamos con clases, profe, y sí, más o menos un año, y hemos jugado varios torneos juntas, sí. Buenísimo, chicas, que sigan disfrutando, nos vemos mañana nuevamente con un nuevo partido. Muchas gracias, y también agradecerle a Andrés, que fue el que nos tuvo en cuenta y nos dio esta posibilidad. Acá de finalizar el primer partido de Padre Universitario en Mar del Plata, torneos bonaerense, estamos con Agustín Croco y Sebastián Bellone. Agu, ¿cómo viste el partido? No, es lindo, la verdad que un partido muy parejo, arrancó muy complicado, muy cuesta arriba para nosotros. Sabíamos que eran dos chicos de la misma categoría que nosotros, y bueno, arrancamos tranqui, medio leyéndolo al partido para ver cómo resolverlo, y gracias a Dios le pudimos encontrar la vuelta y pudimos sacarlo adelante. Perfecto, lo tuvieron bastante tranquilo, bastante fácil este primero. ¿Pudieron ver contra quién le toca mañana o no? Sí, mañana vamos contra los de Cañuelas, creo que es la localidad. La verdad que no los conocemos los chicos, pero bueno, sé que tuvieron un buen resultado hoy, y bueno, vamos a ver mañana cómo nos va, ojalá que lo mejor posible. Bueno Seba, entonces están en Universitario. Así es, sí, estamos en Padre Universitario, representamos a Arenales, muy contentos de estar acá, y bueno, como dijo un poco Agu, el primer partido lo pudimos sacar adelante, al último terminamos un poco tranquilos, así que pensando en mañana contra Cañuelas. ¿Ya venían jugando juntos o se juntaron para acá, para torneos? Sí, nosotros con Agu jugamos varios torneos juntos, nos conocemos, por ahí eso influye también en el resultado, digamos, en el desenlace del partido, así que eso sin duda que tiene mucho que ver. Buenísimo, Agu, me parece que es tu primer torneo bonaerense, ¿no? Como de pádel. Sí, 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 es mi primer torneo bonaerense de pádel, porque he entrado antes en otras disciplinas, pero es el primero que vengo en pádel, gracias a que me invitó, y no, la verdad que contento con todo, con la gente que nos acompañó, con el grupo, todo muy unido, todo muy lindo, y bueno, espero que siga todo así, espero que podamos llegar lo más lejos posible para representar lo mejor posible al distrito, y nada, nos vemos mañana. Perfecto, bueno, ya con estar acá ya están representando y muy bien al distrito. Sebas, vos fuiste medallero, tuviste el medallero ya hace un año o dos años atrás. Sí, en 2021, representando al fútbol tenis universitario también, pudimos ganar la medalla de oro, y bueno, nos fuimos muy contentos, y bueno, si Dios quiere, este año vamos por el mismo objetivo, que es lo más lindo, aparte de disfrutar y demás, sacar ese resultado fue muy lindo. Perfecto, chicos, pásenla lindo. Gracias.